El periquito real del río Fly es oriundo de Papua Nueva Guinea. Se alimenta de bayas, frutas y semillas. Macho y hembra son muy diferentes. Las hembras son verdes y esto es algo que les diferencia dentro de su grupo, donde el dimorfismo sexual es poco evidente. Estas aves disfrutan moviendo la tierra. De hecho, a pesar de estar muy adaptados al vuelo, buscan tierra fresca cada vez que pueden. Les gustan los nidos profundos. Sus poblaciones son estables en la naturaleza, seguramente afectadas por la degradación del hábitat. No son habituales bajo cuidado humano. Esta especie se reproduce en Loro Parque Fundación y puede verse en Loro Parque Animal Embassy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.